¿Qué pasa con el Consejo Deliberante? Se está trabajando en el Consejo Deliberante con el cambio del reglamento interno. ¿De qué se trata esto? Iniciamos la primera reunión, o sea, si bien lo veníamos trabajando hace un año, para que en la próxima sesión salga. Y sobre todo es, más que todo, organización, regular un poco, ordenar todo lo que es nombramientos a honor, en que no estaban reglamentados, que no estaban amparados en el reglamento, y trabajar en la división de bloques, que bueno, son una de las cosas que impacta económicamente a la presidencia. Entonces, bueno, esto ha tenido una buena aceptación de los demás concejales, así que creo que la semana que viene estaríamos terminando con la segunda parte del reglamento y en la próxima sesión ya le subiríamos la modificación para que quede ordenado acompañando la labor diaria. ¿Y por qué impacta económicamente a la presidencia? Porque nosotros tenemos afectado el presupuesto en general un 3%, que lo ejecuta el presidente, que es la unidad ejecutora de los concejales, y en el caso puntual de cuando se dividen los bloques, porque ingresan por alianzas o por partidos, cuando quieren generar los monobloques, es ahí donde impacta en la economía, porque no está preparado el consejo para absorber ese gasto de secretario, asesor, máquina, impresora, teléfono. Bueno, entonces nosotros desde nuestro bloque creemos que no vamos a llegar con el presupuesto por los nuevos dos concejales que se van a sumar en diciembre. Entonces vemos con buenos ojos el proyecto de ordenarlo, porque aparte ya que queda ordenado para siempre, los partidos políticos que son alianzas, sí van a poder tener el beneficio de monobloque, pero los que no tengan un partido, que no representen a un partido político, no van a poder gozar del beneficio de tener secretario de bloque y los diferentes usos en el consejo. Y de alguna manera que se cumpla lo que la gente elige, que no se estaría cumpliendo en algunos casos. Claro, realmente es eso, es respaldar el voto popular, y sobre todo es un proyecto de acá en adelante, y bueno, después entrará en debate o quedará en cada uno la decisión de lo que fue de acá para atrás. De acá para atrás hablamos del concejal Ocampo y ustedes, digamos, Germain Dos Santos, que Ocampo decidió hacer un unibloque al día siguiente de las elecciones. Exactamente, nosotros lo hablamos con el presidente porque los tres mostramos el diploma, que era algo que nos estaba exigiendo la presidencia para ver cómo armar. Los tres diplomas dicen lo mismo, frente para la victoria, y en el caso de querer armar un monobloque, uno tiene que ser representante de un partido político, que el partido político que nos llevó a las elecciones en el 2013 fue Colina. Nosotros, nuestro bloque con Alberto Germain se llama Colina como para enmarcarse en un partido, proyecto nacional Colina. Juan decidió hacer un monobloque, y bueno, eso con el nuevo reglamento estaría en los gastos que generen a la presidencia, los tendría que absorber ese concejal que quiere hacer su monobloque. No quiere decir que esté prohibido, lo pueden hacer de hacer su monobloque, pero quedaría a costas del bolsillo del concejal. Bien, en este caso la secretaria sí demás, porque si no, no estarían más en el consejo. Exactamente. Eso quedaría por ahí también reglamentarlo, cómo sería la figura de quién le pagaría el sueldo, o cómo quedaría incorporada en el reglamento. Sí, porque al margen de pagar sueldos, imagino que va a haber seguros y demás de gente que está trabajando dentro del consejo. Sí, sí, por eso, la generación de cada nuevo bloque genera un montón de gastos, mantenimiento, o sea, sobre todo infraestructura, y después, bueno, el mantenimiento normal de lo que es papelería, comunicación, y bueno, y demás cuestiones. ¿Qué pasa con el caso de Edgardo Paso, que ganó las elecciones, UDESO, junto a Chukita-Urizona, allá por el 2011? Sí, en ese caso, o sea, a mi criterio, es muy similar al caso que acá estaba explicando el concejal Dos Santos, pero bueno, también en esa parte tiene la posibilidad de que era una alianza en ese momento, y no fue una ruptura, sino que era una alianza, y cada uno de los representantes se fue a su lugar, digamos. Pero bueno, igual por eso digo, el proyecto sobre todo apunta a que de acá en adelante no siga pasando, que es lo más importante, que en el Consejo no sigamos generando gastos de acá en adelante, a las presidencias que continúen, pero bueno, obviamente que si se puede revertir esta situación y los demás lo acompañan, perfecto, pero no es el objetivo principal, sino que sobre todo es buscar, dejar ordenado el Consejo Deliberante para los años que siguen, y bueno, y aparte también hacer una impresión del reglamento que es lo que estamos necesitando, y por eso queremos resolver todas las modificaciones que estaban planteando. ¡Gracias!